Más de 2.200 días de encierro terminaron para Juan Pedro. En el año 2000 entró en una fuerte depresión por su peso de más de 300 kilos y cayó en cama. Cuando se recuperó anímicamente, su cuerpo había aumentado y ya no le respondió para volver a desplazarse. Desde que nació hace 32 años, el originario de Aguascalientes al centro de México ha ido ganando peso. Aunque los médicos no lo saben con exactitud, su masa corporal lo coloca como uno de los de mayor corpulencia en la historia. Además del peso, Juan Pedro ha tenido que lidiar con una sociedad viviente. A tres meses de concluir la secundaria, abandonó su educación por las constantes agresiones, incluidas las de los maestros. A pesar de ello, ha luchado por integrarse a su comunidad. Después de tocar varias puertas, médicos de Guadalajara se ofrecieron para ayudarlo, ya que las enfermedades originadas por el sobrepeso son una bomba de tiempo que amenaza su vida. Tendrán que operarlo, pero primero será sometido a varios métodos de pérdida de grasa y líquidos. Lo que queremos es que baje aproximadamente unos 30 o 40 kilos y con esto ya poderlo llevar a quirófano. Varios obstáculos se presentan para la atención médica del mexicano con mayor sobrepeso conocido. El zoológico de Guadalajara facilitará espacios dignos y adaptados para un humano. Cuestiones de estudios, tomografía, resonancia o algún otro estudio que requiramos, pues los hospitales privados ni los públicos tienen la capacidad para, pues debido al peso que tiene, ¿no? Entonces se tendría que llevar a pedirle ayuda al zoológico. A pesar de estar en cama, Juan Pedro hábilmente maneja una modesta tienda vecinal que le ha provisto de los recursos para aportar a su hogar y con los que sustentará parte de su tratamiento. Mi situación no es tan buena económicamente porque pues no tengo un trabajo, no tengo una entrada fija de dinero. Él ahorita ahí donde lo ve, este changarrito, él lo dirige desde su cama. Nosotros lo atendemos, su papá y yo, pero él lo dirige desde su cama. Tras un chequeo minucioso, finalmente el día llegó. Sus primeros pasos en 144 meses de no salir de su hogar fueron el principio de un arriesgado viaje de tres horas para iniciar el tratamiento que busca salvarle la vida. Durante año y medio, Juan Pedro será sometido a un tratamiento que busca eliminar cientos de kilos de peso, aliviar su presión arterial, controlar la diabetes y minimizar las afectaciones pulmonares. Desde una ciudad lejana seguirá administrando su tienda, esperando un día regresar manejando una camioneta, siempre en compañía de su inseparable Perro Barbas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua.